Yo la conocí en la high Cuando se escapaba de casa de su mai Me acuerdo cuando fue mía Y en la cama yo la puse a hacer el fly Y yo la conocí en la high Y ahora ya ni sé que es la que hay Llevaba un tiempo perdida Pero la vi ayer en la disco Rulay Y ahora está más dura que antes Pero ella no es la misma de antes Y aunque es fina le gusta maleante Yo me conformo con ser su amante Y todavía me acuerdo de antes Pero ahora está más dura que antes Dime qué te pasó cuando fue que cambiaste El oro rosado por el par de diamantes Y todo lo que se pone ahora te marca No le hables de amor que esa ya lo mandó palca Sí, cuando esa ya abajo se marca Pone a todos los títeres a soltar las pacas Ella es fanática de J.Cora, se viste de ol Y eso de nena buena nunca se le dio Quería su Mercedes así que la joció Y todo el que se enamoró de ella la perdió No se pierde un party Tiene su sugar daddy Que la saca a dar vueltas en el Ferrari Solo carros europeos no le hablen de Yari Y si le da con prender trajo una libre marín Pa' la playa los domingos son de yesco Me fascino cuando contigo amanezco Llego contigo a los sitios y me crezco Si me tiras yo le caigo por supuesto Pa' la playa los domingos son de yesco Me fascino cuando contigo amanezco Llego contigo a los sitios y me crezco Si me tiras yo le caigo por supuesto Y ahora está más dura que antes Pero ella no es la misma de antes Y aunque es fina le gusta maleante Yo me conformo con ser su amante Y todavía me acuerdo de antes Pero ahora está más dura que antes Dime qué te pasó cuando fue que cambiaste El oro rosado por el par de diamantes El oro rosado por el par de diamantes